Hola amigos de YouTube, quiero aprovechar para saludar a todos los nuevos suscriptores que han venido llegando al canal. Quiero agradecerles por el apoyo y por estar pendientes del contenido que hemos venido subiendo últimamente. Bueno y en esta ocasión quiero hacer un video tutorial explicando cómo se hace para hacer una compra por Mercado Libre pagando con una cuenta Neki a través de PSD. Así que los invito a que me acompañen hasta el final del video. Bueno y lo primero que tenemos que hacer en el caso de Colombia es ingresar a la página de Mercado Libre que es mercadolibre.com.co. En el buscador de Mercado Libre busco el producto que estoy necesitando o que quiero comprar. En este caso es un micrófono de solapa para celular. Vamos a buscarlo. Estoy buscando uno que tiene estuche. Muy bien, aquí está. Vale $44.500 pesos. Doy clic sobre el título o sobre el producto. Y después de que corrobore que es el correcto, el que necesite y que tenga buena puntuación el vendedor, le doy comprar ahora. Esperamos a que cargue. Bien. Y en este punto escojo que me llegue normal a domicilio de la casa. En este caso sería gratis. Y le doy confirmar. Seleccionamos transferencia desde tu banco con PSE. En este punto aquí me voy a Neki y le doy continuar. Le damos confirmar compra. Y le doy ir a PSE. Tener en cuenta que ya hemos seleccionado Neki. Ingresamos el correo. Le damos ir al banco y aquí me envía al portal o a la página de PSE con Neki. Dice pagos PSE de Neki. Encuentra tu cuenta. Entonces ahí le ingresamos el número de celular y la clave. Le doy no soy un robot. Y le doy entra. Muy bien. Entonces aquí me sale toda la información. Le doy en disponible y le doy pagar. Bueno aquí en la parte de abajo me dice que enviamos una confirmación a tu celular. Acéptala para terminar el pago. Entonces me voy a mi teléfono y reviso el buzón de mensajes. Me va a llegar un mensaje de texto. Y aquí en el mensaje de texto entonces le doy a aceptar. Después que le damos a aceptar me aparece esta pantalla. Esto lo estoy haciendo en el computador. En el celular solamente le doy es aceptar al mensaje de texto que me llega. Le doy a entendido. Y listo. Ahí está la compra. Ahí imprimimos el comprobante. Y pues si lo deseo guardar. Lo guardamos. Y listo. Bueno amigos y eso es todo por este tutorial. Espero que les haya servido la información. No olviden suscribirse en el canal. Activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos contenido al canal usted sea el primero en enterarse. Entonces nos vemos hasta en un próximo video.